Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio la quinta. Atrás quedó el triunfo frente al Atlético Huila. Hoy los ojos Alianza Petrolera los pone sobre la equidad seguros. Su próximo rival el sábado a las 5.30. Sí, creo que ellos siempre han complicado en todas las plazas que van. Por ahí vienen de un trabajo de tres años. Hay que tratar de hacerlo de la mejor forma, no cometer errores y sacar los tres puntos que debería evitar para nosotros estar en los ocho. En estos dos últimos partidos el técnico ha hecho algunas modificaciones en su nómina titular. Una de las líneas, la defensiva. Sí, creo que por ahí no veníamos contando con suerte. Por ahí el equipo siempre ha trabajado de la mejor forma. Logramos el objetivo. Esperemos ratificar eso el sábado. Sí, creo que para eso se trabaja. Para aprovechar las oportunidades. Gracias a Dios ya con el partido de Huila es el segundo partido en línea titular. Y la idea es aportarle al equipo lo que más pueda para así conseguir sumar, que es lo que todos necesitamos. Por el costado derecho el estratega de Petrolera le ha dado la continuidad a Yasson Montaño. Sí, creo que es importante empezar a sumar minutos. Me he sentido bien. Gracias a Dios he podido terminar bien. Bueno, es esperar cada día más para seguir sumando minutos, para seguir cogiendo confianza, para seguir mejorando. Y yo creo que eso me va a ir sirviendo poco a poco. En el partido ante el Huila, uno de los que le cambió la cara al compromiso fue John Vázquez, quien ha mostrado una regularidad con el amarillo y negro. Sí, 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 eso es lo que se quiere. Por ahí el profe me ha dado unas órdenes que la trata de hacer de la misma manera siempre y aportarle al grupo mi intensidad de juego. Entonces yo creo que ha sido un balance muy positivo en lo personal y hay que seguir así. Alianza Petrolera Equidad Seguros. Partido de la novena fecha, sábado 5.30 en el Estadio Daniel Villa Zapata. Valor de la boleta 15 mil pesos.